Varsovia es recordada por ser una de las ciudades que peor salió librada de la Segunda Guerra Mundial. Casi el 90% de esta fue destruida. Hoy Varsovia nos recuerda su pasado soviético, la resistencia polaca en tiempos de guerra, y nos muestra la actualidad casi equilibrada en la que vive. Si estás pensando en viajar a esta ciudad, estás en el lugar indicado, pues en este vídeo de El viajero feliz te hablaremos de Keber en Varsovia. Empecemos nuestro recorrido por Varsovia. Keber en Varsovia, 10 lugares que no puedes perderte. 1. Castillo Real de Varsovia En la parte vieja de la ciudad encontramos el Castillo Real. Esta construcción barroca neoclásica fue residencia del rey polaco hasta 1795. Hoy el palacio está abierto al público y alberga el Museo del Castillo, un recinto que es sede de la Fundación Polaca de Historia y Cultura. Es el lugar perfecto para empaparse de la historia de la ciudad y responder algunos porqués de su cultura. Los orígenes del castillo se pueden rastrear hasta el siglo XIV, si bien en los siglos posteriores este edificio continuó siendo expandido. Recomendamos detallar en la entrada principal la Torre del Reloj, de 60 metros de altura, terminada en una bella cúpula verde. 2. Parque y Palacio Lazienki Si vas a Varsovia debes pasear por Lazienki. Se trata del parque público más grande de Varsovia. El parque, de unas 80 hectáreas, tiene dentro suyo un conjunto palaciego, de allí que lo nombremos como Parque y Palacio Lazienki. Además de los caminos, bancas y zonas verdes típicas, Lazienki tiene un jardín botánico y un lago. En el parque no puedes olvidar visitar el monumento al compositor Frideric Chopin. Del conjunto palaciego, las construcciones más recomendadas son el anfiteatro, el templo de Diana, el Palacio Valdevere y el palacio en la isla. 3. Palacio de la cultura y la ciencia Es uno de los edificios más notorios de la ciudad. Se trata del Palacio de la cultura y la ciencia. La construcción tiene 237 metros de altura, lo que lo hizo por mucho tiempo el edificio más alto de la ciudad. El edificio fue construido por los soviéticos entre 1952 y 1955 y en un principio se bautizó como Josef Stalin de la cultura y ciencia. Sin embargo, la construcción fue odiada por muchos polacos al representar el poder soviético. Incluso se llegó a proponer su derribo. En la actualidad el edificio se ha vuelto símbolo de Varsovia y hasta patrimonio nacional polaco. 4. Palacio de Willanou Este palacio es conocido como el Versalles polaco por su importancia histórica y arquitectónica. Se construyó en 1677 por orden de un rey de la comunidad polaco-lituana. Desde ese momento, hasta 1945, este edificio estuvo habitado por nobles. Pudo sobrevivir a la destrucción que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial. Hoy el palacio está abierto a visitantes. En él se alberga el Museo de Interiores y la Galería del Retrato Polaco, que guarda varias pinturas de reyes y demás nobleza. Además, Willanou tiene una biblioteca y una sala de exposiciones temporales. No te vayas a perder el parque y los jardines del palacio. Son muy bellos. 5. Museo de Alzamiento de Varsovia El Museo de Alzamiento de Varsovia fue creado apenas en 1983 e inaugurado en 2004. Este recinto está dedicado al alzamiento de la ciudad en 1944, que, si no lo sabías, fue la mayor rebelión civil contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. En el museo puedes encontrar varios objetos relacionados con este levantamiento, desde armas usadas por insurgentes hasta sus cartas de amor. Acá el visitante se empapa de cómo era la vida durante esta invasión y cómo resistieron algunos polacos. Dentro de las salas más visitadas se encuentra la del pequeño insurgente, que está dedicada a los combatientes más jóvenes del alzamiento. 6. Copernicus Science Center Esta selección es perfecta si eres un amante de la ciencia o si vas con los más pequeños. Acá tienes la típica explicación de los fenómenos naturales, pero también te encuentras con la posibilidad de realizar experimentos en primera persona y entender con el propio cuerpo cómo funcionan ciertos fenómenos. Además, este museo tiene lo que encanta a muchos. Ilusiones ópticas, experimentos de luz, color, ondas y electricidad. Es genial. 7. La Plaza de Mercado del Centro Histórico de Varsovia Es un muy interesante lugar por conocer. Acá encontrarás diversos restaurantes, varios con comida típica polaca. Además, caminar por esta plaza te permite ver las dinámicas comerciales de sus habitantes. Es interesante saber que los edificios actuales fueron construidos entre 1948 y 1953, pues toda esta parte fue destruida durante la guerra. Sin embargo, estas casas se construyeron con el mismo aspecto que en el siglo XVII. 8. Polin Museum of History of Polish Jews No podemos dejar pasar su museo nacional. Acá podrás encontrar unas 780.000 piezas exhibidas. Estas van desde el arte antiguo, pasando por el medieval hasta el moderno. Otra clasificación de las obras son arte oriental, extranjero y polaco del siglo XX. Además, se pueden encontrar piezas de arte decorativo europeo y polaco. El museo también tiene sala de exposiciones temporales, por lo que te recomendamos visitar la programación del recinto para la fecha de tu visita. Entre los nombres y obras más reconocidas están algunas de Botticelli, Jordains, Tintoretto, Rubens, incluso el tríptico del S. Homo y otros. 9. Museo Nacional de Varsovia No podemos dejar pasar el Museo Nacional de Varsovia. Acá podrás encontrar unas 780.000 piezas exhibidas. Estas van desde el arte antiguo, pasando por el medieval y llegando al moderno. El museo también tiene sala de exposiciones temporales, por lo que te recomendamos revisar la programación del recinto para la fecha de tu visita. Entre los nombres y obras más reconocidas están algunas de Botticelli, Jordains, Tintoretto, Rubens y otros. 10. Ogrot Saski Finalizamos este recorrido con otro parque público en Varsovia. Además, muy bello, grande y tranquilo. Son 15 hectáreas funcionando al recreo público desde el siglo XVIII. Antes del parque, en este emplazamiento se encontraban las murallas del Segismundo. Dentro de los monumentos más visitados se encuentra la tumba a un soldado desconocido, un reloj de sol en mármol y el monumento a la poeta polaca María Konopnika. Puedes llegar fácilmente al parque tomando tranvía o autobús. Esperamos que te haya gustado este vídeo y que te sea de mucha ayuda en tu viaje. ¿Conoces alguno de estos lugares? ¿Tienes planeado viajar pronto a Varsovia? Esperamos tus palabras. Y también te esperamos en nuestros siguientes viajes por el mundo. Suscríbete al canal para que nos acompañes. ¡Gracias!